TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiendo no. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana en una semana muy particular. Recién la estaba escuchando a Verónica Benahim hablando de lo que va a acontecer mañana. Reunión de la Comisión de Juicio Político a las 11. Entonces, después, obviamente, estamos mirando mucho lo que pasará el 23 de este mes de agosto con el tema Ley de Alquileres. Pero, básicamente, lo que va a acontecer el próximo domingo con lo que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que, cualquier sea el resultado, cualquiera sea, van a estar mostrando condiciones mucho más definidas a partir del domingo a la noche y hasta octubre respecto a lo que son opciones, posibilidades, carreras, truncas. Se definen un montón de cuestiones el próximo domingo. Así que es una semana por todo esto muy particular. 10 y 2 comienzo saludándola a Verónica Benahim. ¿Cómo le va, Benahim? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? ¿Gas? ¿Todo bien? Quería recordar que mañana tenemos la Comisión de Juicio Político y que se citó nuevamente a D'Alessandro. No le dieron respiro, ¿no? Dijeron, no podés venir hoy, bueno, venís la semana que viene. Y me parece que va a ser difícil esquivar nuevamente por parte de D'Alessandro esta citación que imaginamos que prefería que sea después de las PASO, ¿no? Pero, bueno, la citación la tiene para mañana. Por ahora no tenemos confirmación de si viene o no. Pero, bueno, habrá que ver qué argumentos utiliza en esta oportunidad el exministro de la RETA. Es muy interesante eso. ¿Cómo le va, Fiorda? ¿Qué dice? ¿Cómo anda, Pato, Vero? Bueno, interesante lo que acaba de comentar Vero. Indudablemente también hay que, lo venimos diciendo, una lectura política. Más allá del juicio político, la convocatoria de Marcelo D'Alessandro la misma semana donde después del domingo se celebran elecciones. Viene también el juez Maí, que es de la Cámara de Apelaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Otro sindicado también, no solo en esta causa de coparticipación, sino también aquella recordada causa del lago escondido. Sí, señor. Digo, va a haber un trasfondo político que trascienda el trabajo que viene desarrollando la comisión. Que, bueno, vale destacar que viene desarrollándose casi sin interrupciones. Las interrupciones lógicas que se dieron algunas semanas por procesos electorales en algunas provincias. Pero que después mantuvo el cronograma de trabajo que está discutiendo el tema de coparticipación. Que la semana pasada, como bien contaba Vero, tuvo la presencia de Silvio Robles, la mano derecha de Horacio Rosati, el presidente de la Corte, con mucho para analizar también allí. Y con una posible citación para un careo entre Robles y Héctor Marchi, quien fuera titular de la obra social. Mucho trabajo en esa comisión. Creo que en el resto va a ser una semana tranquila, teniendo en cuenta que la mayoría de los legisladores, muchos de ellos, integran listas nacionales para renovar sus bancas. Están de campaña, los cierres. Hay candidatos a presidente, Gastón. Hay candidatos a presidente que hoy ocupan bancas, diputados, candidatos a gobernadores que también ocupan bancas. Así que entendemos que va a ser una semana de poca actividad legislativa, teniendo en cuenta el proceso electoral del domingo. Por ejemplo, el fin de... Ayúdenme, me acuerdo de mi ley. ¿Qué otro candidato ocupa bancas? Justamente, el fin de paso, para el fin de semana... Ah, claro. Para el fin de semana estuve trabajando con el Frente de Izquierda, y por ejemplo, las actividades de cierre de campañas de Miran Breckman y Nicolás del Caño son todas recorridos hasta el jueves, que finalizarían con una caminata en el centro de aquí de la Capital Federal, pero son todas recorridos, iban a estar en La Plata, estuvieron en La Matanza. Entonces, básicamente, la agenda pasa por salir a recorrer, ¿no? Ahora, una consulta, Benahim, y una pregunta para Fiorda. Porque me parece que el tema de la presencia de Marcelo D'Alessandro acá, que yo creo que si yo le hubiese podido decir en nombre de la reta, le hubiese dicho, anda la semana que viene, porque establecías más diferencia. Ahora, el hecho de que tenga que venir, vemos por cierto que, o por factible que venga, digo, me parece que hubiese sido más complicado para D'Alessandro y para la reta que esto acontezca el 15 de octubre, cuando suponete que el candidato es la reta contra quien sea, peleando. Pero ahora me parece que es una cuestión muy adentro. No creo que haya alguien que, por cualquier cuestión que pueda decir de Alessandro, deje de votar a la reta o a Bullrich en la interna, ¿se entiende? Me parece que es un tema para incomodar o no a un voto independiente, alguien que tiene que definirse, che, mirá, no me gusta para nada lo que dijo el exministro, me parece que se inmiscuyó mal, pero en esto creo que es un tema que van a resolver entre ellos, me parece, no sé qué decís, Benay. Es interesante lo que planteás. Yo igual creo que, salvo que te pongan o te cuenten algo muy, muy, muy groso, el votante, el que tiene definido el voto, lo tiene definido. Coincido. Además, ¿cuánta gente sigue en qué hacer la diaria de la Comisión de Juicio Político? Nosotros... Todo el país, Gastón. No nos vengas a caer. No, digo... Escuchame, te digo, es muy complicada, porque vos la aguantás el lunes, yo, a mí, entre la ironía y el esceptísimo. Terrible. Llego al viernes, terapia, digamos. Es así. Salís de acá y te vas a la psicóloga. Exacto. Exacto. No, no, me dicen que está así, el fin de semana no tiene gracia, Pato, por favor. Pero si quiero, Pato, yo. Pienso que si mañana está Marcelo de Alessandro, entiendo que va a ser una declaración similar a la de Silvio Robles, con mucha... Pero él no es empleado de la justicia, tiene menos margen. Tiene menos margen, pero tiene mucha cintura política. Sí, claro. Y tiene, no está obligado, él viene en calidad de testigo, no está imputado en nada, y obviamente tiene todas las garantías procesales que garantiza cualquier tipo de declaración. En este caso se puede negar a contestar cualquier pregunta. O sea, yo apunto a una declaración, si viene, apunto a una declaración muy tranquila, poniendo en duda el origen de eso. Como sigue negando el chat, efectivamente. Para ello no existe. Porque es lo único, por lo cual se lo involucra a Marcelo de Alessandro, son aquellos chats, supuestos chats, con Silvio Robles. Todavía no está, yo creí que lo iba, que iban a esperar el resultado de la huella de voz, que esa fue una prueba que pidió el oficialismo, lo pidió Rodolfo Tairade, todavía no está, porque con esa prueba de voz, a lo mejor lo podés acorralar un poco más a Marcelo de Alessandro. Pero sin esa prueba de voz, sin esa veracidad que podría darte esa prueba respecto de los chats entre Silvio Robles y Marcelo de Alessandro, la verdad que yo veo poco y nada, más allá de querer acorralarlo con alguna pregunta, con alguna situación, con situaciones que también generaron ese viaje al agua escondido, el hecho de haber ido juntos con Robles al cumpleaños de Maí, que es, digo, hay cositas, pero no espero grandes resultados de la presencia de Alessandro en la Comisión de Juicio Político. Y yo creo que la Comisión ha logrado su cometido, que es la verdad, permanecer en el tiempo, pese a que la Comisión ha funcionado, el Congreso tampoco esquivó los tratamientos de algunos temas, pero no se ha logrado lo que era el objetivo. Digo, digo, en las elecciones siempre hay uno o dos temas muy sensibles que son los que ocupan toda la agenda, ¿no? Yo me estoy recordando desde adelante para atrás. Digo, el gran tema en el año 2019 era que vuelva a haber trabajo, ¿no? Sí, tal cual. Era la gran... Pará, hoy es Sainz Cayetano. Exactamente. Y yo mencionaba, porque yo noto muy bajo el tono de las masivas movilizaciones que se hacen para Sainz Cayetano. Bueno, porque lo que pasa, Vero, lo que pasa es que una cosa... ¿No te parece raro? No, no, porque el tema, Vero, es que el salado... Te digo una cosa, viste que hay percepciones que son incontrastables, y si lo vi no me joroben. No puedo decir eso, pero sí veo los números. Está claro que el desempleo es bajo en la Argentina. Que la plata no te alcance es otra cuestión. Se da ese fenómeno, ¿no? Ese es el tema, ¿me entendés? Gente con trabajo en blanco, registrado, que no le alcance nada. Entonces digo, hace cuatro años el tema era, che, trabajo. En otro momento era, bueno, cambiemos porque ya van 12 años de kirchnerismo, tiene que cambiar esto. En su momento con Menem era, che, terminemos con la inflación y así le gana a Angelos. Ahora la verdad que la gente me parece que el tema del trabajo no es una bandera, pero tampoco es una bandera de la Corte Suprema. No, no, si no lo es el trabajo, mucho menos la Corte Suprema. Claro, claro. Se instaló, recuerden, al comienzo de este proceso, porque hay algunos políticos que están en campaña hace ocho meses, pero cuando más o menos se empezó a perfilar quiénes serían los candidatos por los espacios, pegó muy fuerte el tema de la dolarización. Sí, claro, es cierto, y se fue desvaneciendo. Y se fue desvaneciendo, junto con casi al mismo tiempo que la candidatura de Mirey, que empezaron a surgir las denuncias de compra de cargos. Y cierran el Movistar Arena. Cierran el Movistar Arena, hoy, sí. ¿Ah, sí? Hoy es el acto... ¿No canta Luis Miguel, entonces? Este es el tema del domingo. Este tema del domingo. Si es Luis Miguel que está, es el trucho o el real. Mi mujer fue, mi mujer fue a verlo... ¿Es el del real? No, sí, dice que es súper del real. Ah, ¿viste? Lo vio todo, carne y hueso. No es una inteligencia del fiel. No, aparte como canta, está impecable. Sí. Yo no lo escucho. Pero viste que ahora te pueden doblar la boca. Es muy difícil creer. Es demasiado. Muy difícil creer. No, fuera de broma, vi presentadoras hechas con inteligencia artificial en la televisión, las vi. Vi un programa, la verdad que no las identificaba, no sabía cuál era cuál. Porque nos pueden reemplazar. Estuviste planchando viendo documentales. Nos pueden reemplazar a nosotros. No, pero vi las fotos. Pero bueno... Está más delgado, lo único que es. Muy flaco y la cara... O sea, viste que suelen hacerse. Dudas vos. Suelen hacerse muchas cirugías. La de Pato cambió totalmente, no era esta cara. Exactamente. Hoy tiene otro totalmente, pero es Pato Méndez. Podemos corroborar que es Pato Méndez. Exactamente. Pero a ver, retomando lo nuestro, estábamos en el tema de las candidaturas. Vos decías que Milei va a Movistar Arena. Hoy cierran Movistar Arena. Hay actos en La Plata. Ahora entiendo que la reta cierra en La Plata junto con Julio Garro y Diego Santilli. Tenemos entendido también que en Merlo va a haber un acto de cierre. El miércoles, Kicillof, va a estar Sergio Massa. No saben si después Sergio Massa... Hace un acto central. Hace un acto propio, multitudinario. Eso lo están viendo con Intendente, la CGT, los movimientos sociales. Hay un acto... Bueno, cuando hablabas del 7 de agosto, San Cayetano, bueno, hay una referencia. Los movimientos sociales se juntan con Sergio Massa, ¿no? Bueno, son los que generalmente movilizaban a San Cayetano. Y ayer Massa prometió... Sí, tuvo unos movimientos sociales también. Y prometió también el salario universal. También. Habló de eso. En Telam, hoy decía a Pato, leí una entrevista, o que por lo menos publicó Telam el día sábado, donde promete, entre otras cosas, un ingreso suma fija. Sí. Una suma fija. Algo que desde muchos sectores del peronismo, puertas adentro, se le reclamó durante mucho tiempo a Alberto Fernández, que por distintos motivos no cedió, una ministra de Trabajo que tampoco era favorable a esa medida. Claro. Que, bueno, según... Por supuesto no pueden hacer anuncios, está vedado el ministro de Economía en hacer anuncios, pero entiende que después de las PASO vienen varios anuncios. Uno sería una suma fija para todos los trabajadores. Sí, y después, también, hoy lo escuché a Daer, al titular de la CGT, planteando que de ninguna manera él quiere, ni va a compartir la modificación de los contratos de trabajo, pero dice, efectivamente, dentro de la ley vigente y sin derogarla, nosotros podríamos atender los casos, algunos, dice, donde para las pymes es muy problemático el tema de alguna denuncia laboral de algún trabajador. Por problemas técnicos, dice, eso se arregla con una modificación a la ley. No queremos tocar la ley porque dice, cómo... Es un tema que acá me lo han planteado a veces, ¿no? Dice, no por eso de que hay algunos trabajadores, muchos, la mitad, que tienen en vigencia la ley y porque los que están en negro no la tienen, no por eso vamos a derogar la ley de contratos de trabajo. Dice, así que de ninguna manera, si atender algún caso puntual de alguna pyme que ante alguna demanda laboral queda como desarticulada económicamente, puede ser dijodar, pero eso y no lo otro. Sí, yo creo que cualquier discusión sobre la ley de contrato laboral o las leyes que rigen la actividad laboral siempre son positivas si reconocen la base de derechos. Y claro, siempre que sean progresivas, ¿no? Sí. Eso es casi un propio espíritu de cualquier discusión paritaria, discusión de derechos laborales. El tema es cuando se plantea la discusión hacia atrás, ¿no? Cuando se plantea la discusión cercenando algunos derechos ya conquistados. Ahí me parece, y por supuesto se tiene que hacer por ley, ahí yo lo veo difícil. ¿Por qué lo digo que... La derogación. Cualquier modificación que derogue o que vaya hacia atrás en cualquier conquista. Porque imagina un escenario legislativo para el 2024 muy similar a la actual. Con fuerzas que van a tener que consensuar que no va a haber mayoría simple del futuro oficialismo, sea el peronismo, sea Juntos por el Cambio. Y me imagino que van a tener que consensuar. Hay que consensuar una ley que de alguna manera cercene derechos laborales, ¿no? Mirá, yo pensaba parecido a vos. Pero estábamos... ¿Te acordás cuando estábamos hablando con Pablo Tonelli? Yo pensaba parecido a vos. Pero Tonelli dijo, hablando de eso, dice, mire, mal estábamos cuando ganó Macri en el 2015. Dice que éramos 84 en el bloque. Ahí estábamos mal. Ahora, dice, somos 116, ¿no? La responsabilidad de la renovación, porque la elección del 2019, es del oficialismo. Nosotros, dice, con 100... No es alocado pensar que 120 podemos ser, dice. Y dice, y si sumamos algo del sector libertario, dice, no tendríamos tanto problema. Tonelli, ¿eh? Que se va. Lo decía como desencarnado, como despojado, lo decía. Los números son... O sea, vos te repartís... La torta es el 100%. Vos no te podés repartir más del 100%. Claro. Si vos tenés un espacio de centro-derecha como Miley y que te saca 20, o sea, es difícil que hoy haya una mayoría que logre... No, no, coincido. Estamos hablando que los números, aparte, los determina la elección de octubre. Claro. Los que determinan las bancas de cara a Oya. No es ni la segunda vuelta, ni a gozo. Y Tonelli... Yo estaba, o sea, fue el lunes pasado. Ah, estaba. Hablamos con Pablo Tonelli. Ah, mirá vos. Me imagino que de verdad das por descontado la victoria a Patricia Burris, porque él está en ese espacio. Con Patricia Burris, sí. Es un escenario... Si es un escenario incierto el de este domingo, me parece que plantear un escenario para el video de octubre es ciencia ficción, ¿no? O sea... Pero está bien, el optimismo está claro. Está va vos. Muy bien. La hora 10 de la mañana con 17 minutos el señor Gonzalo Solaberrieta. ¿Cómo le va, Gonzalo? ¿Qué dice? Muy buenos días. Muy buen día, Pato. Para vos, para Gastón y renovamos el saludo también con Vero. Nosotros, como siempre, con toda la información de lo que va a venir esta semana en cada una de ellas. También en el mes pensando en los proyectos que vendrán de aquí en adelante, los posibles para aprobar con dictamen y también aquellos que ya están listos para ir al recinto pensando en la próxima sesión especial que al menos en la primera información que tenemos será el 23 de agosto con la ley de alquileres, pero con algún tanteo dividido y sobre todo pensando en el temario. Pero eso vendrá en unos días más adelante. Lo que tenemos que decir es que por ahora para esta semana lo único que tenemos confirmado de manera oficial es la Comisión de Juicio Político reunión número 20 desde que comenzó el proceso allá por fines de enero de este año. mañana 11 de la mañana en la sala 1 del anexo A se va a convocar nuevamente a esta comisión a la espera de la convocatoria y de la presencia por sobre todas las cosas de Marcelo D'Alessandro, el ex titular de la cartera de justicia y seguridad de la ciudad autónoma de Buenos Aires en el gobierno anterior. Bueno, justamente que tendrá que venir a declarar respecto a lo que fue también la convocatoria para la reunión anterior en donde había estado convocado al mismo tiempo que Silvio Robles el secretario principal de Rosati de la vocalía de Rosati el titular de la Corte Suprema y en este caso bueno, pensamos que tal vez la expectativa no será tan grande como con Silvio Robles porque en su propio escrito cuando lo presentó el mismo Marcelo D'Alessandro fue quien acudió a que se esperaba que le pongan otra fecha. También al mismo tiempo Pato es digno de analizar si va a venir Marcelo D'Alessandro estando tan cerca de la elección PASO si nos guiamos de su escrito en teoría mañana Marcelo D'Alessandro estaría presente aquí también está convocado Ignacio Maikés que es justamente juez de la Cámara de Apelaciones Penal Penal Juvenil y justamente contravención contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esto también por otros supuestos chats todo en vínculo lógicamente a lo que tiene que ver con la coparticipación esa transferencia por la cual se está investigando el buen tratamiento en este caso con la participación en el medio de la Corte Suprema de Justicia por eso está hecha la cita esperaremos entonces a una confirmación imaginamos que durante el día podremos escarbar un poco más pero la realidad es que mañana bien temprano ya tendremos la confirmación de Simaikés y justamente Marcelo de Alessandro estarán presentes mañana 11 de la mañana un horario no tan atípico por lo general suele ser a la una de la tarde pero se adelantó dos horas esta reunión perfecto caballero muchas gracias 10 de la mañana con 20 minutos el señor Fiorda bueno a ver Fiorda que está mirando muy atentamente a donde vamos Fiorda diga vamos a un proyecto interesante realmente no sé qué posibilidades habrá de que se discuta al menos en el corto plazo estuvimos nosotros al inicio del programa enumerando algunos motivos que tienen que ver por supuesto con lo electoral que pueden llegar a retrasar o entorpecer o realentizar el tratamiento de algunos proyectos de ley en la Cámara de Diputados pero este es un proyecto que me parece que sería lindo para charlarlo y hablarlo hay un el diputado Manuel Aguirre con el que hablamos con el que hablamos seguido radical de la provincia de Corrientes una provincia gobernada por radicalismo presentó un proyecto de ley la semana pasada que es para la creación de una defensoría técnica y especializada para el personal de las fuerzas de seguridad policías y el servicio penitenciario el objetivo por supuesto es garantizar el derecho a la defensa y acceso a la justicia para los miembros de las fuerzas de seguridad policiales y penitenciarios tanto en los casos individuales como en aquellos casos colectivos tengo un montón de preguntas por supuesto a ver a ver la hace en condición de que fue ministro de seguridad de justicia de Corrientes mucho tiempo pero ya no tienen garantía a la defensa y acceso a la justicia los miembros de las fuerzas de seguridad tienen cada fuerza tiene su departamento legal no algo general no algo cada fuerza tiene su propia pensando en las fuerzas de seguridad uno piensa gendarmería piensa en prefectura también las fuerzas policiales y tendrían que tener algún tribunal particular porque no es un tribunal es una defensoría es una defensoría técnica uno recuerda aquellas recordemos que las fuerzas de seguridad no pueden estar gremializadas claro está para el tema exactamente porque uno esto también ojo que igual esto no contempla a priori el tema de lo que son el reclamo de mejoras salariales no es para eso se judicializa ese tema y aquí hay una posición hemos tenido cuánto tiempo prefectura recuerdo haber hecho la cobertura cuando o gendarmería cuando se ocupaban yo era más chico no me acuerdo no el edificio de centinela ah me acuerdo cuando se amotinaban reclamando mejoras salariales o las policías a fin de año te acordás si si por supuesto bueno situaciones que si bien esta ley no contempla el lío del gobierno nacional con Córdoba es por origen salarial origen salarial termina después bueno hace poco no hace mucho Alberto Fernández también en la quinta de Olivos tuvo un conflicto ahí sale el tema de la coparticipación la policía bonaerense en plena pandemia claro digo que es un tema que tiene sus recovecos jurídicos como para analizar pero que por supuesto no es absolutamente el espíritu de este proyecto del ley vamos con la siguiente placa la iniciativa estipula entonces la creación de una defensoría especializada que brinde asistencia jurídica y técnica a los miembros de las distintas fuerzas la defensoría técnica estará financiada por el estado y a través de un fondo especial que se creará para este fin yo sé que a vos te encanta cuando se crean fondos me parece que la oficina del presupuesto del congreso no es un trabajo impecable le dice no no la plata de donde no debería ser tanta la plata no no debería ser tanta de donde lo sacas le van a preguntar nada más a lo mejor del presupuesto el presupuesto del ministerio de seguridad a lo mejor está bien puede ser y aquí el ministerio de seguridad a quien le quita ¿no? porque es así pero bueno es un cuerpo de abogados en línea la defensoría estará a cargo de un equipo jurídico seleccionado a través de un registro de profesionales de todas las provincias del país ¿sí? un equipo de abogados ¿cuántos abogados pueden integrar? y 24 uno por provincia o dos 50 por cada jurisdicción como un poco número pero bueno 50 sueldos es un presupuesto con oficinas con secretarios bueno ¿qué dijo Manuel Aguirre? es fundamental que los miembros de la fuerza de seguridad tengan acceso a una defensa técnica y especializada que les permita hacer valer sus derechos y garantías constitucionales en casos individuales y colectivos es un tema también no, no sí lo que estoy pensando lo que estoy pensando es que ya de por sí el policía de una comisaría tiene algún problema alguna acusación algún cargo ¿no? no tiene el abogado de la policía para que lo defienda no tiene el abogado de la fuerza tienen abogado de la fuerza yo creo que son sí por ejemplo algún caso por ejemplo de gatillo fácil claro ahí hay un no sé primero que actúa asuntos internos y me imagino que debe tener el cuerpo de legales debe tener pero yo me imagino que debe ser esta defensoría cuestiones más generales no tanto puntuales a una fuerza o lo que le pasa al oficial o al gendarme que está cuidando una frontera en Argentina reclamos de ascensos o no no sé yo creo que tiene que ver con ese tipo de situaciones salario por decir que no como no tengo sindicato exactamente como hay convenios colectivos de trabajo que no se aplican solo una fábrica reclamo por mejora de las condiciones de trabajo mejor calidad de los chalecos claro capacitaciones ascensos formación me imagino que será esos reclamos más generales de todas las fuerzas de seguridad ya no división por división fuerza específica sino también algo más más general por supuesto que este es un proyecto que recién ingresa todavía no tuvo giro sí claro lo trajimos acá porque me parece que es un tema interesante siempre nosotros lo discutimos cada vez que estalla algún conflicto esto es así como lo decís vos claramente si hay una victoria de la oposición esto puede ser que tenga más andadura si hay una victoria del oficialismo dormirá el sueño de los justos cuando se presentó le pregunté porque hubo trabajo de comisión la semana pasada o varias comisiones que trabajaron le pregunté a un diputado del oficialismo sobre este proyecto primero no estaba enterado claro y después me dijo exactamente claro no hay margen no hay margen viste pero bueno es como decís vos hoy son estos los tiempos políticos pueden cambiar agir es un hombre es un hombre muy cercano a valdés el gobernador el gobernador de corriente cuando vos le preguntabas por la candidatura decía no mi candidato es valdés y valdés un hombre un gobernador cercano a la reta totalmente a lo mejor en dos años o en un año valdés es jefe de gabinete y este proyecto tiene exactamente te digo que además tiene otras firmas de varios diputados y diputadas de juntos por el cambio que es la última placa ahí tenés bueno está Alberto Acef también mirá vos está Jorge Vara que es otro correntino Jorge Vara Pablo Torello Hugo Romero Víctor Hugo Romero de Córdoba es el cordobés exactamente mucho apoyo Carlos Zapata el compañero Zapata es al teño exactamente no se le iba a perder no exactamente el compañero Zapata que también sale de todos lados si 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 bueno y Romero es el gran amigo otro radical de Córdoba efectivamente otro amigo de Córdoba y Pablo Torello es el diputado del pro bullrichista mucho bullrichismo acá y Alberto Acef sí también si bien no es pertenencia al pro no sé cómo están a quién están acompañando ellos hablo de básicamente el colorado Aguirre no sé si están con Bullrich o con Larreta no no supongo que Aguirre debe estar con Larreta pero entonces es un proyecto mixto porque hay gente que apoya a Bullrich Torello fue hace rato este es el proyecto de la unidad claro hace rato que Torello para mí fue una sorpresa pero me dijo hace un año que él estaba con Bullrich sí bueno hay mucho que se definieron pronto uno lo ve a Álvaro González hace mucho que definió su apoyo porque se definió además ¿sabes qué? me parece que eso era el comienzo de las diferencias entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta porque gente muy cercana a Mauricio Macri como es Pablo Torello me parece que cuando asomaba Larreta creo que en el origen era che no le regalemos toda la cancha a Horacio ¿no? vamos a chusearlo por algún lado y me parece que los más macristas el caso de Torello y varios otros rápido dijeron estamos con Bullrich y después eso bueno fue creciendo así que nada 10 de la mañana con 29 minutos y este proyecto le pregunto Fiorda bueno habrá que ver si se presenta seguramente tendrá giro como bien decís vos presupuesto porque esto implica un presupuesto un fondo de creación también imaginamos que tendrá giro la comisión de seguridad sí pero como le decía como te decía recién hablé con alguno con un diputado del oficialismo un diputado importante del oficialismo que me dijo que no lo ven que este año se pueda tratar es como decís vos tiene que cambiar un poco los tiempos políticos tiene que cambiar las mayorías para un proyecto de este tipo pueda tratarse acá en la Cámara de Diputados viste que el tema viste que el tema seguridad aparecen absolutamente cuando uno mira los trabajos de los consultores siempre vos tenés un dato donde al final de la encuesta te dicen a quien preferís y a fulano o a mengano pero antes siempre está la cuestión de cuáles son las preocupaciones del país y básicamente es inflación inseguridad salarios dicen no pero en el tema inseguridad lo que veo es que tampoco hay demasiado debate en torno a qué hay que hacer con la seguridad por parte de un espacio o de otro no veo que sea un tema bueno depende con Burris tenés un discurso de orden o de mano dura si se quiere en cuanto en cuanto a la inseguridad o en cuanto pero se ha metido en más jardines económicos que de seguridad no ha dicho ningún dilate me parece un error en su campaña o sea porque ella viene fue ministra de seguridad y la seguridad o la inseguridad fue un tema importante es un tema importante para muchos de los argentinos digo podría haber tranquilamente haber hablado mucho más de seguridad en su campaña que de cuestiones económicas yo esperaba viste que el peronismo le cuesta hablar de seguridad si claro totalmente que repele que no quiere hablar no 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 y esperaba que Sergio Massa si lo hiciera porque es un candidato que no solo ahora te cuento habló cuando cuando fue candidato cuando fue intendente de Tigre sino también siendo diputado presentó muchos proyectos vinculados a seguridad bueno sabes que pasa yo creo que viste que hay un 66% de gente que va a votar un 33% que no iba a votar un voto en blanco hay mucho debate yo creo que está muy ligado esto a lo que es el universo de los medios porque aparecen cada vez más medios alternativos y cada vez sectores más dispersos consumen un solo medio y es como que no interactúan con el otro hace un tiempo vos escuchabas tres o cuatro radios padres e hijos distintos sectores sociales podían escuchar lo mismo ahora cada uno vive en su frasco digo esto porque hablando del tema seguridad ayer leí no sé si habrá sido cuando estuvo pero Massa participó de un largo reportaje con Tomás Rebort los reportajes de Rebort son de hora y media a dos horas y ahí digo que me entendés es un nicho eso cuántos televidentes suboyentes puede tener Rebort 80.000 100.000 pero bueno otros van por algún otro canal de streaming que puede ser Olga o puede ser Luzu o puede ser TikTok o puede ser el podcast y cada uno de nosotros vivimos en nuestro propio micromundo y que entonces nos formamos opinión a través de nuestro propio micromundo y como terminamos votando es una sorpresa por eso pasan también esas cosas y ahí con Rebort él dijo esto me acordé por eso dice mira contó cómo había sido su relación con Cristina porque él creía que tenía que fortalecerse en Tigre y dice yo en Tigre me metí con un tema muy sensible que es la inseguridad hasta mi decisión hasta mi decisión los intendentes decían que el tema seguridad era un tema de los gobernadores y yo los llevé a ocuparse del tema a partir de lo que son las cámaras dice bajó notablemente el delito y yo además siempre fui muy impulsor de las policías municipales y esa fue una gran diferencia que tuve con Scioli Scioli no estaba de acuerdo y me parece recordar que es así porque creo que los policías municipales de Scioli aparecieron en el último tramo allá por el 99 cuando ya Scioli terminaba 99 no en el 2015 cuando yo era candidato y era candidato a presidente y dice yo era partidario de las policías municipales y de mucha cámara y bajé mucho el delito para mi el tema de seguridad es clave bueno no está hablando en campaña mucho el peronismo policía local la local la que sacó Scioli termina sacándola por decreto porque en el parlamento justamente el masismo era el que se la frenaba en la legislatura bonaerense mirá vos se peleaban porque había sido también una iniciativa impulsada por el sector del frente renovador pero se peleaban Scioli y Massa en ese momento para ver cuál de las iniciativas predominaba estaba como ministro de seguridad el sheriff estaba Granados claro y sabés que me acuerdo como todos los inicios como todos los inicios yo vivo en el conurbano son inicios bastante precarios y en el municipio donde vivo y en varios más les llamaban esas fuerzas policías locales les llamaban los pitufos los pitufos porque tenían un uniforme azulino sí y la verdad la verdad que entre los móviles que utilizaban y la preparación que había sido una preparación muy fugaz de 40 días más con una gomera que otra cosa a mí te digo una cosa como habitante del conurbano a mí me daban siempre una cuota de tranquilidad que antes no tenía yo antes siempre me enojaba mucho porque vos entrabas a la capital y tenés 40 policías por cuadra cruzaba la General Pai y no encontrabas a ninguno tenías a los pitufitos viste con algún machete con un auto que andaba más o menos y yo con poca experiencia pero algo era algo bueno yo hablé de Granados sí intendente de Zárate perdón de Seiza sí es verdad y en vos vas a Seiza no sé si han ido al menos por la zona de Canin que hay un complejo muy bonito que han hecho yo viajó por barco pero bueno dale sí 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 puedo decir igual pero está lleno de patrulleros y cuando estuve en Seiza me decían vos conocés la teoría del helado que circula acá no la teoría del helado era esta que vos ibas a la heladería veías un patrullero mientras estaban serviendo el helado veías otro patrullero salías empezabas a comer el helado pasaba otro patrullero terminabas el helado o sea patrulleros constantemente y nada es el efecto del vecino esto que vos decís yo salí y la tranquilidad que me daba bueno la tranquilidad el efecto de estoy haciendo mi vida cotidiana con patrulleros constantemente monitoreando la zona es un poco creo que era la intención en la provincia de buenos aires incluso la pelea que tenía Massa con Scioli llegó al punto de decir no es policía comunal es local o sea discutir el título de la policía igual sé que no viene a cuento lo que estamos diciendo o sí pero no es el momento porque uno dice bueno hay algunos derechos y cuestiones de la privacidad y de nuestras libertades que cercena pero cuánta gente estaría dispuesta a cercenar un poco porciones de su libertad o de su privacidad a cambio de mayor seguridad esto que vos decís de el constante monitoreo de nuestra vida totalmente como o no sé los celulares si hay dispositivos de seguridad y otra cosa a mí lo que mejoró va es que jamás se discute la inseguridad como parte de un problema mayor y es absurdo suponer que vos a la inseguridad la vas a combatir exclusivamente con represión no, no es imposible después me van a discutir los penalistas y demás en una sociedad más integrada con más escuelas con menos desigualdad con menos pobreza y con mejores salarios no tenés estos niveles de inseguridad lo que pasa que como ninguno tiene herramienta para resolver nada es más fácil poner un patrullero más pero mientras vos repitas mientras vos repitas la pobreza vas a tener inseguridad completamente de acuerdo y aparte hay estadísticas que muestran que a mayor reconocimiento de derechos y efectivamente puestos en práctica esos derechos pues decís bueno soluciones habitacionales soluciones educativas soluciones salariales soluciones en materia de salud tenés una una seguridad mayor en esa sociedad bueno pero lo vimos esto digo es así ahora ahora meses que bajó la espuma pero en Rosario lo vimos las soluciones o lo que se pretendía brindar era que vengan y entren claro vos escuchas a cualquier ciudadano te dicen no tienen que entrar tienen que ir o sea es atacar el lugar base que es un barrio vulnerable y no atacando todo lo otro que tiene que ver con la financiación el manejo del delito la vinculación con las barras efectivamente lo de Rosario igual ahí es como muy particular pero bajó la espuma viste que no a nivel nacional había subido la espuma porque habían atacado un supermercado vinculado a la familia Messi estaba claro eso había tomado notoriedad por eso pero efectivamente volviendo al tema inicial yo esperaba un candidato como un Sergio Massa hablando más sobre seguridad un tema que a la gente le importa muchísimo siempre siempre es materia de cualquier charla que uno tiene habitualmente con gente con la que está y comparte porque él tiene cosas para mostrar bueno desde el kirchnerismo le cuestionaban su vínculo con Giuliani por ejemplo exactamente Giuliani que fue un hombre clave en la seguridad de Yorkina en la década del 90 el delincuencia serio en Manhattan que fue la verdad un cambio paradigmático yo conocí la Manhattan vieja la Manhattan vieja fumo y cocay fumo y cocay me decían ahí en Broadway yo estaba en el Central Park estaba con el negro no estábamos por la por Broadway caminando con el negro Bazán el que había de Canal 13 y era una Broadway brava sería año 88 89 mucha prostitución mucho cabaret totalmente te digo este sí y después cuando llega era más complicado en los subtes y demás este fumo y cocay nos ofrecían me acuerdo era una era como hay documentales al respecto claro después gente mucha gente viviendo en el Central Park y entonces bueno el tema es empezamos combatiendo a los delitos menores y desde los menores para arriba vamos ordenando a la ciudad y quedan efectivamente a los bukeles entonces claro bueno y ahí estaba efectivamente el hombre pero digo tiene credenciales para mostrar porque si no tenés muchos candidatos que al peronismo lo corren como bueno defienden más los derechos de los delincuentes que de los ciudadanos honestos y honrados el peronismo deja ese espacio vacío Cristina fue la responsable clara de la designación de Bernie en la provincia efectivamente pero bueno sí que sí cuando tuvieron que elegir eligieron a Bernie eligieron a Bernie sí exactamente me iba a Bukele sí claro y sí no digo ¿por qué? alguna vez yo pregunté alguna vez yo pregunté ¿por qué Bernie? que relación rara ¿no? ¿viste? no me parece que es una es como una relación ¿no es que Bernie lo acompaña a Néstor desde totalmente desde que era gobernador en Santa Cruz? una relación de muchísimos años el kirchnerismo tanto Néstor como interpretación mía tanto Néstor como Cristina tienen este le prestan una y está bien una muy particular atención al conurbano ellos que venían de Río Gallegos ya sabían Néstor había estudiado acá Cristina Esplatense pero el fenómeno del conurbano y el respaldo que les da a ellos y que le permite llegar a presidente Eduardo Dualde es como que clave y me parece que entendieron rápido el vínculo que tenía Néstor con todos los intendentes lo que Néstor hacía con el tema de las tarifas que dijo che bajemos tarifas a los colectivos porque no puede no se sostiene un país con una rebelión en el conurbano son muchos está cerca de Plaza de Mayo que en algún lugar perdido del interior estemos muy atentos a la temperatura social y me parece que Cristina repite eso Cristina que encuentra lo encuentra Kicillof es alguien que ella ha cobijado mucho como gobernador y si en algún momento se dispara alguna rebelión por alguna cuestión tiene que tener un ordenador ahí y Bernie cumple ese rol exactamente me parece que es eso puede ser antipático mirado con recelo por el kirchnerismo peleándose con los intendentes pero me parece que para parte del cristinismo más puro es como el que mayores garantías les da que si hay algún problema clave es el más preparado que no sé si será el más preparado pero Cristina pensaba eso me parece está claro que tiene el visto bueno de ella porque lo sostiene integra el espacio y ha dicho barbaridades y respetuosidades de tantísimo dirigente se peleó con la ministra de seguridad de Alberto totalmente con Aníbal Fernández no hubo tampoco con Sabrina Frédric también con el propio Alberto Fernández no sé si no le costó a Frédric la disputa con Berni donde terminó ganando la pulseada Sergio Berni entre Frédric y él idas a la banquina del frente de todos absolutamente gratuitas absolutamente gratuitas porque la verdad en el medio que estábamos arréglense ustedes tomando un café como corresponde eso es el que puso el borracho que se lo lleve todas esas cosas de Berni la verdad que son como nada sumaron mal restaron siempre le han pedido a Axel que lo eche y lo sostiene claro y siempre que hablo hablo bien además si si por eso te digo bueno a ver ella no es Berni pero bueno viene del sur también viene del sur más del sur todavía viene encima del sur no trabajaba en ninguna mina pero bueno a ver diga Benahim diga si no vamos a meter en la comisión de juicio político Pato porque mañana va a reunirse a partir de las 11 de la mañana tema coparticipación de la capital federal este 2,95% que fue ordenado para que se gire a la ciudad autónoma de Buenos Aires declaró el fin de semana Silvio Robles el asesor de Horacio Rosati estuvo ausente Marcelo D'Alessandro el ex ministro de justicia y seguridad de la RETA que dijo que por motivos personales no venía pero mañana está citado nuevamente vamos a las principales definiciones que dejó el asesor principal de Robles mano derecha del presidente de la Corte Suprema de la Nación dijo han intentado construir una historia sobre la base de fantasías y calumnias esto es a través de un escrito que leyó allí en la comisión no hubo una exposición en sí fue lo más importante su exposición inicial ahí dijo todo lo único para destacar y tomar de la declaración lo dijo él al comienzo vos no sos abogado pero como fior de filósofo decime una cosa tenemos un debate acá yo digo que lo que pasó con Robles es bueno para él porque él no se arriesgó pero que no sé si es bueno para Rosati porque no acaronada no desde ya para mí no fue una buena estrategia Caro Ramos pensaba parecido no fue una buena estrategia porque digo si vos estás mirando y decís es culpable o inocente aclará algo porque si no se te suman las dudas y aparte preguntas tan concretas tan contestables como diciendo no sé usted estaba sentado donde en tal lado o sea preguntas que vos decís no comprometés a nadie diciendo yo estaba sentado acá es sí o no por algo no la respondió claro algunas preguntas le decían pero es sí o no la respuesta y no contestaba yo creo y además si la idea era pasar el trance rápido si no le salió el tiro por la culata porque lo van a volver a citar incluso para hacer un careo con Héctor Marchi ¿no? qué potestad tiene esa citación si él decide no venir también depende del resultado del 13 le va a depender del resultado porque por algo no se hizo tampoco para mañana no se convocó inmediatamente al careo ¿no? o sea hay que destacarle que en la primera convocatoria vino yo creo que eso era bueno para evitar es lo que yo no entendía de Alessandro vos venís y cumplís y no otra vez con Alessandro hace dos semanas si no vendrá el otro martes después de la fase yo creo que la estrategia yo no no creo que tampoco le toque lleno a Rosati porque como decíamos las principales definiciones que hizo Roble fue tipo yo leo esto y no me voy a ir de esto que traje para leer eso se basó y a lo largo de las horas fue calentando la temperatura no se fue calentando la temperatura de Roble se fue calentando la temperatura del oficialismo ¿no? o sea no sé cuánto le pega a Rosati realmente el silencio puede ser a lo mejor no es malo pero a mí ¿sabés qué me llama la atención? que uno conoce a los miembros de la corte como el tercer poder o uno de los tres no es el tercero es uno de los tres desde la corte de Alfonsín en el año 83 hasta acá han pasado titulares de la corte con mucho peso a mí ¿sabés qué me hace ruido? nunca ninguno ninguno tuvo un Robles esto de delegar tantas cosas en Robles de tantas reuniones eso sí que a lo mejor no es ningún delito me dice mira son estilos yo creo que necesito una persona como Robles pero ninguno delegó tanto como delega a Rosati en Robles eso para mí es un poco llamativo entonces mirá si habla Robles lo mejor es el silencio yo no sé cuánto le perjudica a Rosati realmente para mí no le perjudica sí puede ser pero yo creo que igual venir y no declarar o declarar lo que declaró que es prácticamente no declarar yo creo que no termina pero ¿qué más van a hacer con eso? ¿qué más podés hacer? el careo es la siguiente instancia y después ¿qué podés hacer? la persona no habla y no estás en una instancia judicial no, él tiene todo derecho mediáticamente mucho más no podés hacer como estrategia analizándolo como una estrategia no creo que lo hayas favorecido de hecho quedó como diciendo bueno entonces ¿para qué vino? o sea no lo entiendo por si no hubiera venido hubiera era ruido pero ¿sabés qué Vero? vos por ejemplo tenés Rosencrantz fue integrante de la corte un año Lorenzetti fue como 10 años y ahí sí yo creo que está la diferencia cualitativa ¿me entendés? ninguno necesitó de un tercero ni un vocero para nada esto es lo que yo no termino de entender se manejaron como corresponde con mucho silencio con mucha prudencia son clave eso para la fuera no se trasparitaban nada eso para la fuera mediáticamente porque cada uno tiene su propio asesor que opera exactamente los que están adentro del poder judicial lo saben y lo distinguen muy bien hacia afuera mediáticamente exactamente sí coincidimos no es que no los tienen tampoco no el problema exactamente el problema es que esto ha trascendido mucho más que los otros casos que no sé si es responsabilidad de la situación a lo mejor si no estaba la foto del agua escondida no pasaba nada o el chat yo creo que también lo que demostró porque cuando él termina de leer estas palabras esta declaración inicial que estaba bien destacando Vero después hubo como 4 o 5 intervenciones de diputados de Juntos por el Cambio cuasi abogados defensores que también forzaron mucho nadie te pide tanto viste totalmente no está en calidad de imputado viene a dar testimonio viene a declarar eso generó toda una situación casi de cobertura y de protección a Robles que detrás de Robles todo el mundo sabe que está Rosati que fue innecesario por eso digo que como estrategia no sé si fue la mejor porque claramente lo que se vio mucha sociedad que estaba como coordinado mucho esa sobreprotección afecto a sociedad denunció que alertó los diputados socialistas buscan atacar presionar a un ministro de la Corte Suprema de Justicia señalando a Robles perdón a Rosati y han dado como ciertos y legítimos supuestos chat cuya veracidad existencia o legalidad debe ser discutida judicialmente esto en relación a los chats que incluso el secretario de la comisión leyó algunas conversaciones con el propio Robles hablado eso es como negar que la luna aparece todas las noches negar la existencia de los chats puede tener un día nublado pero la verdad bueno el Robles lo desestimó y lo que dijo además la ilegalidad de la obtención de esos chats de todos modos fue fuerte ese momento cuando el secretario de la comisión lo leyó cuando dijo chey denominen esto la causa Robles que paso data fue fuerte con Robles sentado al lado la verdad que sí después también dijo que conoce a Rosati desde que era ministro de justicia Néstor Kirchner aclaró que mantiene con él una relación funcional aunque le dedicó elogios en ese caso dijo tuvo el privilegio de conocer y hoy es mi superior jerárquico una persona que admiro por su honestidad carácter e integridad de principios más todavía cuando lo vea afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales dijo se la vino y se la jugó con todo con Rosati y la mano en el fuego también habló rechazó contestar en realidad varias preguntas amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional y también en uno vinculado al reglamento del Poder Judicial de la Nación el artículo 8 del reglamento el 8 exactamente denunció hostigamiento de los diputados oficialistas y también admitió que participó de la audiencia esta en la que se lo mencionó ya en la comisión a partir de lo que declaró Silvina Batakis la titular del Banco Nación y que en momentos de esas audiencias ella trabajaba en el Ministerio del Interior coordinando la parte de tema coparticipación básicamente así que eso fue admitido no dijo en qué lugar estuvo pero él dijo sí porque soy el asesor de Rosati le tenía que entrar un vaso de agua entraba no sé en qué posición estuve no recuerdo porque Batakis hizo un croquis y lo puso sentado acá exactamente Batakis lo conoce desde el comienzo de la gestión de Néstor Kirchner porque como él dijo también trabajó con Ricardo Jaime trabajó Felicia Michelli efectivamente se negó a responder si conocía a Marcelo D'Alessandro también si llegó junto con D'Alessandro el festejo de cumpleaños de Juan Bautista Maíques fiscal general de la ciudad en el restaurante El Secreto del Hotel Four Seasons ahí va a comer Pato Méndez todos los amigos así que algo tiene que saber Méndez también si suele transmitir instrucciones a otras vocalías en nombre de Rosati si ordenó eliminar el correo electrónico de Rosati pidiendo que le enviaran a él la correspondencia sobre eso que decís el primer punto es si suele transmitir instrucciones a vocalías en nombre de Rosati sobre ese punto porque Marchi había dicho que había recibido instrucciones de Robles en nombre de Rosati y Vanessa Sile le dijo le hizo ver esta situación esta contradicción y a partir de esa contradicción que Marchi diciendo si Robles daba instrucciones en nombre de Rosati y Robles diciendo yo no doy instrucciones en nombre de Rosati a partir de esa decisión de esa confrontación de posiciones es que se pide el careo entre ellos dos ¿no? Exactamente y finalmente también en la comisión la semana pasada estuvieron declarando Alejandro Otero el contador público que participó en el debate del Senado cuando se trató el porcentaje que se le quita finalmente a la ciudad autónoma de Buenos Aires de coparticipación y también estuvo Alejandro Rodríguez que es el secretario de juicios originarios que fue el lugar donde se tramitó la cautelar que presenta a la Corte Suprema de la Nación mañana entonces nuevamente citación para Alejandro y también para Maíques recordemos Pato no sé si te acordás que el que tiene un magíster en Maíques es el diputado Eduardo Valdés Exactamente parece que va a estar interesante también conoció a los tres o cuatro Maíques que hay que efectivamente son todos conocidos además de Guao de Pedro porque son todos de Mercedes son todos de Mercedes es padre y dos hermanos tres la semana pasada tuve Mercedes bonita que hermosa ciudad la de Mercedes mirá vos mirá vos ha crecido mucho la ruralidad el turismo de fin de semana en Tomás Joffre estuve ah Tomás Joffre comiendo polo gastronómico hubo un festival este fin de semana el de la torta galleta galleta de campo de campo yo una cosa soy un periodista formado viajado y terminamos con el festival de la galleta de campo pero estamos hablando de Tomás Joffre y fue el festival ayer bueno te recomiendo que salgas 80 kilómetros agarra el autito y a mi sabes que la verdad en serio que me da no se que de salir los fines de semana porque yo viajo mucho a Santa Fe y nunca vuelvo regresar el domingo por la tarde exactamente así que dejame decir que me invitas a Mercedes ahora me voy un jueves un viernes domingo no viste tengo que vivir en la autopista bueno vamos a la pausa estamos con Verónica Benahim estamos con el señor Gastón y este ya venimos en un ratito segunda parte por favor no viste no viste no viste no viste Ellos son tu voz en la primera mañana TTV, el periodismo en el Congreso Ellos son tu voz en el análisis TTV, el periodismo en el Congreso Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable Las enfermedades que causan el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades Y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés Por favor, doná ahora en unicef.org.ar barra agua O llamá al 0810 333 6555 Juntos podemos sacarlos del peligro DTV es información Es diálogo y es análisis DTV es pluralidad de voces Es libertad de expresión DTV es federalismo DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser DTV es tu voz en el Congreso Este 2023 seguía eligiendo DTV, el periodismo en el Congreso El que llega a menos 5 El que llega a 6 menos 5 La que le lleva las facturas a los fiscales Todos ellos, todas ellas Comparten hace 40 años un mismo ritual Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo Seamos cada vez más los que votamos por la democracia Elecciones 2023 40 años de democracia Argentina Presidencia Ellos son tu voz En la segunda edición DTV, el periodismo en el Congreso ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV El servicio educativo como servicio público esencial No estamos hablando de estatizar nada Ni de hacer otra cosa Que declarar que ese servicio de educación Sea en las escuelas de gestión pública o estatal O en las escuelas de gestión privada Es un servicio público esencial Igual que una guardia médica Bueno, justamente hace un mes y medio He presentado el último proyecto Por ejemplo, con 19 diputados y diputadas nacionales Del Frente de Todo En ese momento Es decir que el litio sea declarado de interés estratégico Para nuestro país DTV, el análisis De lunes a viernes DTV es información Diálogo, análisis DTV es federalismo Pluralidad de voces Libertad de expresión DTV es todo lo que un país en democracia Tiene que ser DTV estuvo en el Congreso Este 2023 Seguí eligiendo DTV El periodismo en el Congreso Este es el gasoducto presidente Néstor Kirchner Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord Que unirá la energía de vaca muerta con todo el país Gasoducto presidente Néstor Kirchner Mueve energía Mueve al país Ellos son tu voz En la primera edición DTV El periodismo en el Congreso Buenas semanas ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas Aquí estamos Hay un proyecto Por el cual yo trabajé muchísimo Y somos muchos Los diputados y diputadas Que hemos trabajado Pero veo muy difícil Que eso pueda darse Y es el proyecto de humedales Creo que es un proyecto Muy importante Para la Argentina También Todo lo que tiene que ver Con la agenda ambiental En ese caso El de trazabilidad También entra La creación De la defensoría Mi PYME Pero en el marco Del poder legislativo Que creemos Porque existen un montón de regulaciones Y las PYME no encuentran Bueno Lo voy a estar presentando Yo creo que Lo estoy consultando Con dirigentes PYME También Están muy entusiasmados Una comisión bicameral Que A similitud De lo que está Legislándose En el resto del mundo Cumplamos acá Porque Supuestamente La defensa De la competencia Por ejemplo Está dentro De la defensoría Del pueblo ¿Cuánto hace El de trazabilidad Recordamos entonces Lo que está Aconteciendo En materia de información Política y parlamentaria Algo decíamos Estoy mirando Cómo se ordenaba El cuellito Y el nudo Este En información Política Todo lo que estábamos Hablando Con Fjorda Y con Benahim La verdad que No es menor Lo que pase En las elecciones Paso Del próximo domingo No tanto Porque haya alguna Modificación Que no la va a haber En la conformación De Mayorías y minorías Tampoco Con los bloques No va a haber Ningún cambio Hasta diciembre Pero Pero Creo que no es lo mismo Que En Juntos por el Cambio Por ejemplo Gane Horacio Rodríguez Larreta O gane El sector Halcón No es lo mismo En función de Un montón De cuestiones Y te predispone Dentro del bloque Para dialogar De una manera Muy distinta No es lo mismo En ninguna condición Que aparezca Un Masa Con determinado Nivel de votos Que con otro Nivel de votos No es lo mismo Que el voto De Juan Grabo Y sea uno Sea otro Así que Son cuestiones Ni hablar De lo que pasa Con Milay También Así que Me parece Que todo esto No se va a trasuntar En número Por número Pero si en sensaciones Y estados de ánimo A partir de la votación Del próximo domingo Me había quedado Pensando Pato En esto que decías De la voz De la voz De el diputado Pablo Tonelli De la posibilidad Que si en el hipotético Caso que juntos Por el cambio Vuelva a ser Vuelva a ser gobierno Vuelva a ser Oficialismo Tendrían un escenario Muy distinto Muy a favor Respecto de lo que fue 2015 2019 Yo quiero repasar Un número Porque el número Que hoy se renueva Es el del 2019 Claro Estamos de acuerdo En aquel momento El oficialismo Sacó 48% Pero juntos Por el cambio En octubre Sacó 41% Claro Exactamente Y ese es el número Ese es el número Ese es un número Que no es bajo Tampoco Para juntos Por el cambio Pero imagínate 40,3 Que el macrismo Lo vendió como 41% Y está bien Hay que redondear Para arriba Hay que redondear Efectivamente Sí Pero vos tenías Entre esas dos fuerzas Entre esos dos espacios Políticos Casi el 90% De los votos Un escenario Entiendo Que no se va a dar Por la tercera pata Por la tercera posición Por eso te digo yo Está muy bien Lo que dice Pablo Tonelli El optimismo En un espacio Que por supuesto Tiene una disputa interna Importante Claro Que habrá que ver Cómo hacen síntesis Creo que resolvieron bien Esto de ir a un búnker Juntos Todos Sí Y mostrar una foto De unidad Gane quien gane Después tendremos Que ir analizando Con lupa Las caras Y los rostros Los gestos De cada uno De los vencedores Y los vencidos Porque eso va a ser Materia de análisis Seguramente el lunes 14 Pero Creo que es un escenario Distinto Por eso digo yo Cuando uno plantea Un escenario legislativo Para el 2024 Yo imagino Un escenario legislativo Muy parecido a este Con una fuerza Como la de Milley No con dos votos Nada más Como él Y la de Victoria Villaruel Sino con muchos más Legisladores En el hipotético caso Que él saque 20% En octubre No va a tener menos De 20 25 diputados nacionales No, no, no Que no van a ser fácil Tampoco de acordar Algunas Y tampoco va a ser Un gobierno El mismo gobierno Porque esto lo podemos Decir a propósito De las propuestas Y lo que estamos Escuchando A ver Si gobierna Bullrich Por ahí Con el espacio De Milley Pueden haber Más acuerdos De hecho Bullrich Ha dicho muchas veces Que se siente Próxima Con algunas ideas Que tiene Milley Que si gana Horacio Rodríguez La Reta Sí, claro Ahí el acuerdo Y también lo pienso Con el gringo Schiaretti Si gana La Reta Es muy factible Hoy un bloque Que represente Ese peronismo federal Ocho bancas Sí Con La Reta Podrían sumarse Y podrían haber acuerdos Pero si gana Bullrich No lo sé Ayer había Ayer leí un muy buen trabajo Sobre el peso Que va a tener La provincia de Córdoba Una provincia de Córdoba Que recordamos Que en otro momento Fue decisiva Por ejemplo Para que Macri Le ganara a Scioli En su momento Hubo un vuelco De urnas En la provincia A favor de Macri Sí Pero el tema es que Hasta ahí Nunca había un candidato Cordobés Ahora sí Hay un candidato Que es Schiaretti Entonces El tema es La gente ¿Lo va a votar Schiaretti El cordobés O no? O va a decir Mirá Hago un voto seguro Y voy por Bullrich O voy por Massa Exactamente Para Massa es complicado Porque la verdad Que hay una prevención A cualquier cosa Que no sea Schiarettismo En Córdoba Muy notoria Pero Massa fue muy amigo De Schiaretti Y muy amigo De De La Sota Fueron fórmulas Fueron fórmulas Y después con la vía del medio Sí, claro Fue compañero de Schiaretti Con Pichetto Y Urtubey Hicieron ahí Ahora Me parece que esta elección Digo Es una elección Con mucho desencantado Y sin ilusión Porque a ver Imaginate la gente Que vota A Juntos por el Cambio A Patricia Bullrich Sí A ver Es cierto Poder tener diferencias Con el peronismo No querer votar No te gusta la elección Pero digo No se puede estar enamorado De Patricia Bullrich Y de Juntos por el Cambio Porque hasta Entre el 2015 Y el 2019 No te dejaron Una sociedad Feliz Conformada En crecimiento No, por eso perdieron Primera vuelta Exactamente Y digo Y vos vas a votar A Unión por la Patria Que es el frente de todos El frente para la victoria Y por qué te vas a enamorar No, no Tampoco Me parece que votás más Por lo que no querés Que porque tengas Claro Que por la pasión Que podés tener Por la negativa Que por la positiva Los únicos más ilusionados Porque dicen la verdad Es virgen En términos de gestión Por la definición El adjetivo que utilizaste Estoy hablando Estoy hablando De Javier Milei Ah, pensé que hablabas De los votantes No, no Estoy hablando de Milei Digo Él sí puede decir Bueno, yo no fracasé todavía Vos podés estar en desacuerdo Él es diputado nacional Y no hizo nada Y no hizo nada Está bien Uno lo puede Pero a nivel gestión A nivel gestión No tiene que Entonces Entonces Los que lo votan Las que lo votan A lo mejor están un poco Más ilusionados Pero el resto Uno ve mucha pálida ¿No? Ve que la verdad Cuesta Cuesta ilusionarte Se está viendo igual Si uno ve Los procesos electorales En las provincias Ve poca participación O ve participaciones escasas De en torno al 60 A 65% El otro día estaba leyendo Recibo los diarios Los domingos Como una vieja escuela Muy bien Y algunos artículos Te sale Porque algunos están caros Pago, pago Claro, ¿viste? No, no, no Recibo dos diarios Recibo La Nación y Página 12 Claro La Nación y Página 12 Recibo todos los domingos Gastón Fierda Se me lo dice así No, no Y en algunos artículos Periodísticos De una compañera de acá Laura Serra Viste que flojos Estaban globalmente Los diarios Tenían muy poco material De las elecciones Exactamente Un artículo que escribió Una compañera nuestra Laura Serra Que hablaba de Casi 5 millones y pico De votantes Que no fue a votar Ya en los procesos electorales De las provincias ¿No? Es que ¿Quién te va a enamorar? La verdad No hay nadie que te enamore Ese es el gran desafío Que tiene, creo El peronismo Volver a enamorar Claro Buscar casa por casa Creo que eso es Un poco el perfil De la campaña Sí, pero vos pedís Cada cosa Y creo que es El peri Creo que Creo que es El objetivo De la reta Sí Porque la reta Apunta a un voto Más moderado Más de centro Que el voto Fidelizado que tiene Bullrich Que es un voto Pro para dar negro Que ese voto va Esa persona Va a ir a votar El de la reta La reta pesca En una pecera Un poco más amplia Me parece O pretende Buscar una base electoral Más amplia Yo lo que vi En las últimas semanas Estuve siguiendo mucho Algunos partidos Para el domingo Y vi que Empezaron a intensificar Y ven con mayor preocupación Justamente el ausentismo Pero claro Y la posibilidad Del voto en blanco Y esto Más Al principio De la campaña Me parece que el ojo Estaba puesto En el electorado De Milley En cuántos podían hacer Los votos Que captaba Milley Y a lo largo De las semanas Una cosa de la decisión Mediática Y otra cosa Acompañarlo Y ir a votar Exacto Ese era como Bueno Tratemos de ver Y buscar De que no se nos vayan Los votos Que no se nos vayan A Milley A lo largo de las semanas Y hasta este domingo Que estuve siguiendo Algunos espacios políticos La búsqueda Era Bueno Primero Tratar de incentivar Para que vaya a votar La gente Y no haya Un alto nivel De ausentismo Y la segunda Es el voto en blanco Mira Había un dato Porque es nuevo Me parece que fue como Una mutación O sea Se perdió el nombre De Milley A el voto en blanco Claro Bueno Hay un caso En una localidad De Chubut Donde ganó El intendente Que iba por la reelección Porque fue el más votado Pero el más votado En realidad fue el voto en blanco Así que no fue Y en Chubut Ignacio Torres Que es un tipo joven Que uno puede decir Bueno Hay acompañamiento Hay ilusión El cálculo Era que Exactamente 7.5 Cada 10 votantes De Chubut No habían votado Por Torres Porque vos tenés que sumar El voto en blanco Los que no fueron a votar Y los que votaron A otro candidato En este caso Al candidato del peronismo O sea Llegás como gobernador Y tenés el 25% Del respaldo Es complicado Es complicado Bueno Yo me imagino También me decían También el viernes Estuve hablando Con gente que está trabajando En la campaña Unión por la Patria Y me decían Hay una intención Al menos de Sergio Massa De llegar al 30 o 32 puntos Sí, claro El frente en sí Con Grabois O sea Ese es el número Ese es el número Para descorchar Totalmente Imagínense Para ser competitivo Es el mismo número Que creo que tenemos todos Cuando charlas con algunos Que está metido En la campaña En los búnker En los campamentos Como dice un consultor Con el que uno suele hablar Vero Están así El tema es que Todos tenemos 2, 3% De error de margen Dice Y mirá si me equivoco Por 2 Y en lugar de 32 Saca 34 Es una elección Bárbara Buenísima, claro Pero y si saca 29 Y el otro saca 37, 38 Y te guardas el champagne Lo dejas rezando En octubre Viste, es un tema Y además No solo importa Lo del candidato Sino lo del ministro De economía Que es la otra cuestión Entienden que van a estar Sacando lo que sacaron En las PASO De 2021 Que sacaron 33% A nivel nacional El frente de todos Con una intención De votos similar Porque en el 2021 A propósito de la salida De la pandemia Todavía con cierto aislamiento Fue a votar Menos gente Que es lo habitual Imaginen un escenario Imaginen un escenario En un año electoral En la primera reunión Y sus actividad Y sus actividades Tramos falta Que se haga Que se haga el segundo tramo Con inversiones Que podrían superar Los 10 mil millones De dólares Una suma Una suma ¿Cuánto nos va a dar De adelanto 7 mil? 7 mil Yo te digo una cosa Para esto A mí me parece Que es factible Pero el tema Es lo que yo Comparo Con lo que hay De inversión En Baca Muerta Por ejemplo En Baca Muerta Hay inversiones De 3 mil En algún caso Tengo mis dudas De 5 mil Hay mucha Inversión De 800 millones 500 millones 3 mil Repito 5 mil Para poner 10 mil Son varias empresas Hay un piso Ya lo vamos a ver Hay un piso de inversión Por supuesto Por supuesto Pero digo Vos vas a poner esa plata Y vas a decir Fijate Quién es El nuevo presidente O presidenta Quién va a ser El ministro de economía Cómo vas a terminar Con el fondo monetario Cuál va a ser el dólar Y cómo va a ser La política Contra la inflación Y cuál va a ser El marco Para que yo Importa Y haga la posibilidad De los retiros Sí, sí, sí Porque no estamos hablando No, no, no Ese es el gran dilema De dos billetes La seguridad jurídica Claro Bueno El proyecto de ley Contempla Lo vamos a ver Una especie de Que perdoname En Baca Muerta Y con Este Chevron Funcionó impecablemente Así que no No digo que es imposible Yo creo que estamos Ante una Política de Estado ¿No? O sea Esa Baca Muerta Ya viene gestionándose Pasaron gestiones Cristina Mauricio Alberto Exactamente Y Baca Muerta Sigue Sigue funcionando Con inversiones Es un antecedente Creo que es el gran antecedente Del cual se parte Para promocionar Este proyecto de ley Del gas natural licuado Las oportunidades Bueno La Argentina Tiene la oportunidad De convertirse En exportador De gas natural licuado En un mundo Que requiere GNL Como combustible Intermedio De la transición energética Dado que cuenta Con recursos estimados La Argentina ¿No? De 800 trillones De pies cúbicos De gas ¿Qué serán 800 trillones? Ella llegó al millón Y me pierdo Ya te digo Mirá Abastecimiento estimado Para 300 años O sea Nos sobra Usted puede llegar A los 300 150 llegas No creo Con la vida Que llevan Pero digo Tampoco sé Si quisiera Vivir 300 No Dale Es para ver Chicago campeón De la libertad El sueño Increíble Digo Pero esto Claro La Argentina Posiciona Es un gas Es un negocio Como el litio Es un negocio De una ventana De tiempo Porque el mundo Va hacia Energías renovables Energías más amigables Con el ambiente ¿No? Pero en esa ventana De tiempo Argentina tiene Un potencial enorme Y hay un mundo Que reclama Y pide Este tipo De energías Que a la Argentina Como vemos Le sobra En sus reservas El sector privado Que quiere invertir Lo podría hacer Durante los próximos 5 años A partir de la publicación De esta norma Por supuesto En el boletín oficial Y el requisito básico Para hacer Sería que el proyecto Acá está Mirá Pato Que el proyecto Tenga un compromiso De inversión De al menos Mil millones De dólares No podés invertir Menos Lo tenés que hacer En los primeros 5 años Necesitas 10 Pero tendrías No más de 10 socios La secretaria La secretaria Claudia Arroyón Dijo que al menos Hay 3 empresas Con intenciones De invertir Que entre esas 3 empresas Se llegaría A 10 mil millones De dólares En inversiones Y una capacidad Mínima De producción Y una capacidad Mínima De producción Lo tengo aquí De un millón De toneladas De GNL Por año Ahí estamos Bien Muchachos Beneficios El proyecto Permitirá Que las empresas Y esto es lo que vos decías El dólar Accedan a los dólares Por un monto libre Por un monto libre De hasta el 50% De las divisas Obtenidas Por las exportaciones Para destinar Al pago de capital E intereses Y al pago De utilidades Y dividendos O sea Si exportás 100 millones 50 tenés acceso libre Al dólar oficial Oficial Exactamente No está mal No Que se supone Que en algún momento Porque esto Ponele Siendo hiper optimista Un par de años Para que esto esté funcionando Digo Se estima que la brecha Tendría que ser Mucho más estrecha Que la de ahora Sí por supuesto Cualquier gestión económica La continuidad de masa U otra Va para Que la brecha Se reduzca Entre el oficial y el paralelo Y los famosos barcos De gas Que venían Ahora van a partir Ese es el objetivo Lo planteaba Pablo González El objetivo a corto plazo Y eso la balanza comercial Te la empareja de una manera No, no Y te la transforma Superávitable Te la superávitable Exactamente Bueno, vamos con las exportaciones La última plaquita El proyecto de ley Autoriza a las empresas A exportar Los 365 días del año Por 30 años Este es el marco jurídico La garantía De no tocar El plexo jurídico Las reglas de juego Por 30 años Pero dejando en claro Que se podrá requerir Con 180 días de antelación El gobierno le podrá pedir A las empresas Con 180 días de antelación 6 meses Que para los meses invernales Nuestros meses invernales Junio, julio y agosto Las empresas puedan ofrecer Al mercado interno El 10% del gas Producido En dicho periodo Contracíclico esto, claro Exactamente Cuando va a haber mucho consumo Dame el 10% A otro tipo de precio Esta es un poco La situación Que se dio En el debate Como decíamos Se dieron ya dos reuniones De pleno de comisiones Que entendemos nosotros Si no hubiese Este contexto legislativo Muy vincular O electoral Sería un proyecto Para tratar Un proyecto Super importante Cuando hablamos De políticas A largo plazo Sin duda Este es un proyecto Que va en ese sentido Políticas a largo plazo Con inversión Con posicionamiento Estratégico de Argentina Con sus recursos naturales En el mundo Un mundo que reclama Y que pide Estos recursos Pero que Esperemos que Salido de la arena electoral Se pueda retomar Con este tratamiento Y entendemos nosotros Que podría tener Un dictamen de mayoría No sé si por unanimidad Pero si Con una mayoría importante Bueno, muy bien Vamos ahora A las 11 de la mañana Con 22 minutos Con la diputada Por la provincia De Salta La diputada Caliba Que estuvo en DTV Hablando con Horacio Emboni Pasaba esto Bueno, el acceso a la tierra Para construir Ahí está, mirá Y no digo la tierra Para la producción La tierra para vivir Y para hacer una casita Para tener el lote Con las dimensiones Levantar Un par de habitaciones Una cocina y un baño Y tener un patiecito Que a los argentinos A todos nos gusta tener El fondo Donde poder hacer El asadito O colgar la ropa O colgar la ropa O que tu niño Pueda correr un poco Efectivamente Entonces Esos temas Creo que son Los que tienen que hacer A la dirigencia Esto de Reflexionar Y pensar Para qué estamos Para qué legislamos Para qué gobernamos ¿Vos te lo preguntaste Eso cuando viniste A jurar acá? Sí Más allá de los nombres Que después me vas a contar Por quién juraste Pero eso te lo propusiste Desde el primer día Yo me lo propuse Y vine muy esperanzada Porque Bueno Yo ingresé Por el frente de todos A esta cámara Y nosotros En nuestro programa Nos planteamos Construir un millón De viviendas Y no logramos Hacer eso Hemos construido Poquito más De 100 mil viviendas Yo creo que La responsabilidad Y Gubernamental Por supuesto Gubernamental Y de nosotros Como legisladoras Y legisladores Es encontrar Las formas Y los caminos Para hacer Realidad Todas las ideas Y propuestas Que llevamos En las campañas Electorales Porque si no Eso provoca Muchísima frustración Y desconfianza En nuestro electorado Y uno tiene que decir Bueno Mira no No pude hacer Un millón de viviendas Porque pasó esto Esto Pero hice 500 mil Hice 400 mil Y ahora propongo Pero no No podemos quedarnos Con el no se puede O simplemente Paralizarnos Ante la presión De los poderosos Y de los que Claro No quieren Que se construyan Viviendas Porque si vos Construís viviendas Vas a descomprimir Eso que está armado Perfectamente Desde los sectores Inmobiliarios De los grandes Consorcios inmobiliarios Que son los que Nos tienen a todos Prisioneros De esto que bien decías De tener Casas Departamentos Cerrados Ociosos Y que hacen A que se puede Especular En mejores condiciones Y cobrar Un alquiler Una locura O sea Cobrar un alquiler Por 100 veces Más caro De lo que una familia Puede pagar No pueden pedir Por un monoambiente En esta ciudad Por ejemplo 250 mil pesos No pueden pedir Una casa Desde ya Están pidiendo Hasta 500 mil pesos Cuando el salario Mínimo Vital y móvil Es lo que es No es cierto Entonces Tenemos cientos De personas En situación de calle Por cuadra Hay decenas De familias De personas En las provincias Pasa lo mismo El hacinamiento En algunos lugares Vos no ves Contame cosas En tu provincia En la provincia Hay un hacinamiento Terrible ¿Todo es alta? La provincia es alta En la ciudad Capital Por ejemplo Hay un déficit Habitacional De alrededor De 50 mil 70 mil Familias Que esperan Poder tener O una vivienda O un lote Con los servicios Para poder construir ¿Tiene una provincia feudal? Salta Sí, sí Tiene ¿Tiene una provincia feudal? Tiene Nosotros decimos Resabios feudales ¿No? O sea Hay En algunos lugares Siguen operando Las relaciones feudales Bueno, muy bien 11 de la mañana Con 26 minutos A ver La veo muy sonriente Benahim De que nos ocupamos Ah, el tema de envases ¿No? Sí Vamos con envases Otra iniciativa Que tenemos acá En la Cámara de Diputados El proyecto se llama Presupuestos mínimos De protección ambiental Para la gestión integral De envases Y residuos A través de Los trabajadores Recicladores Es un proyecto enviado Por el Poder Ejecutivo Y tiene giro En la Comisión De Recursos Naturales Conservación De Ambiente Humano Que retomó El debate El año pasado Vamos con los fundamentos En Argentina Se computa una generación De aproximadamente 40.000 toneladas diarias De residuos sólidos Urbanos De ese número Se estima Que un 21,25% Son residuos De envase Hay 5.000 basurales A cielo abierto En más de 2.000 municipios Y en esos basurales El 40% Son residuos Reciclables También Dice Que se recuperó El 10% De los envases Que se ponen En el mercado Local ¿Cuáles son los objetivos? Establecer Un mecanismo De gestión De envases Y residuos A fin de prevenir Y reducir Impactos Sobre el ambiente Integrar la gestión De residuos De envases A los trabajadores En forma individual En cooperativas De trabajo Y también En cualquier otra forma De asociativismo Cooperativo Y social Después También quiere Establecer El principio De responsabilidad Extendida Al productor Haciéndolo responsable De la cuestión Financiera Esta concepción Refleja Tres piedras Angulares De la responsabilidad Extendida Al productor Enfoque De prevención De la contaminación Conocimiento Sobre el ciclo De vida De envases Y también La responsabilidad En cuanto A que Como dice ahí El que contamina Paga Por esta ley Los productores Empresarios Deberán financiar Los gastos Aparejados Al sistema Integral De gestión De residuos Deben pagar Una tasa Que en ningún caso Será superior Al 3% A lo largo Del producto Y finalmente Eso era lo que Cuando se discutió Recordemos que esto Se discutió También Que lo presentó De vuelta Natalia Saracho Una diputada Del Frente de Todos Muy referenciada Con el espacio De Juan Grabois Que eso era Lo que hacía ruido Esa tasa Del 3% Nosotros lo hemos Charlado acá Que a lo mejor Si se quitara Ese artículo Esa tasa Del 3% Podría llegar A avanzar Porque digo Es un proyecto De ley Que en líneas Generales Como decimos siempre Tiene un buen espíritu Genera Reciclaje Cuidado del ambiente Y además Salida laboral Y además Trabajo Efectivamente Como salida laboral Efectivamente Trabajo que hoy Desarrolla Mucha gente En condiciones En condiciones malas Totalmente informal Que le reconocerías También un trabajo En condiciones dignas Con un ingreso fijo Como movimiento social Si vos ya Multiplicás Las fuentes de trabajo Porque hay Una tarea De reciclamiento Importante Si ya con eso Tenés un elemento A favor Como movimiento social Estás generando trabajo Para mucha gente Y además Estás cuidando El medio ambiente Me parece que Debería ser Eso lo prioritario Y no pelearte Porque no podés Crear un consejo Porque no te ponés De acuerdo con la tasa Me parecería Como fundamental Pero bueno Entiendo como algo positivo Que vos involucres Al productor En lo que es La tarea del reciclaje Y que además Lo responsabilices Por el producto Que está haciendo Sabiendo él De antemano Que es contaminante Si la idea Es ir hacia Una producción Mucho más limpia Amigable Veíamos recién Lo del gas natural Que son Energías de transición Porque la producción A nivel mundial De escala Basia Energías renovables Amigables Con el ambiente Digo Está perfecto Que vos involucres A los productores Lo de la tasa Claro Lo que digo además Es que en este proyecto Debe haber Como legislación comparada Debe haber Muchísimos En qué país del mundo Vos no tenés Un lío con el plástico Digo Me parece que Debe haber modelos Para copiar Debe haber recicladores En otros lados Supongo Porque este es un tema Es un drama mundial El tema del plástico Hay cartoneros En cualquier Ciudad Medianamente Promedio del mundo Así que me parece Que deberías ver Además la basura Se convirtió En un negocio También Pero claro Pero digo Me parece eso Vos ya Si ordenándolo Le multiplicás Los trabajos A los Trabajores informales Este fue un proyecto Que también Bueno Recupera No era con inclusión social Porque esto Esta particularidad Se la da Al proyecto Que presentó Natalia Saracho Pero Ya en el 2021 Máximo Kirchner Había presentado Un proyecto Parecido Solo De reciclado De envases Que siempre Lo jugó Como carta No sé si De presión No sé si Esa es la palabra Pero sí Para el tema De la disparada De precios Con el sector Empresarial Este proyecto Lo vino a respaldar Enfáticamente El número 2 De Medio Ambiente El número 2 Federovski Federovski Es un hombre Del Frente Renovador Vino acá A defenderlo Explícitamente También vino A Cabandié En varias oportunidades A defenderlo Pero Sí Y Máximo Kirchner Nada más Integra La Comisión De Recursos Naturales Que es donde Se debate Pero Además Me parece La verdad Si Como presentación Esto de poner Hasta el 3 Bueno digo Va a terminar Siendo el 3 Y la verdad Que el problema Era que Si vos le fijás Un 3% De tasa Que a lo mejor Económicamente Tiene su explicación El tema Es que Se te iba a Escarecer Un 3% Cualquier producto Que se venda Con el base De plástico Eso lo van a trasladar Eso lo van a trasladar Pero un clavo precio Eso es bueno Ese es un poco el debate De lo que Me parece Que por eso Está tan estancado También el proyecto La última placa Todo importador de envases De sus recibos Debe pagar el doble En concepto De compensación Ambiental Por la incorporación De dichos envases Al territorio nacional Una tasa del 6 Se diría Exacto Claro Esos son los aspectos Que creo Entiendo Es lo que hablábamos A veces Cuando nos referimos A la famosa Agenda 2030 Es difícil No estar de acuerdo Con todo lo que Se plantea Pero no podemos Resolver esto Claro Pero a veces Es inaplicable En muchos casos ¿No? El mismo conflicto A veces Se tiene Y lo hemos tenido Acá Nosotros Con algunas invitadas Con alguna diputada Cuando hablamos Del litio ¿No? Claro Estamos o no A favor De la explotación Del litio Yo me recuerdo Una discusión Por un tema similar En la Cámara Del Senado Cuando era presidente Del bloque Del frente de todos Pichetto Miguel Pichetto Miguel Ángel Pichetto Se daba una situación Sobre la minería Claro Y él decía Bueno pero no podemos La vida pastoril Terminó Claro exactamente Acá nosotros Tenemos la cuestión De los pueblos Originarios Y la situación Delicada Que tienen Algunas comunidades Y está perfecto Que se planteen Todos esos recaudos Y esas precauciones Pero también Hay un propósito De desarrollo Y de industrialización ¿No? Bueno Que es el tema Digo uno Tiene que enmarcarlo En la campaña electoral Tiene que decir Que Horacio Rodríguez Larreta Tiene como compañero A Gerardo Morales Pero una cosa Es el reclamo Del frente de izquierda Pero la verdad Parte del peronismo O del kirchnerismo Se ha sumado Y la verdad Que uno lo tiene en claro Por la historia De Cristina Y por la historia De la secretaria De minería Que la política Del oficialismo Eventualmente Es explotar Las minas de litio Cristina es pro minería Pero claro Exactamente Exactamente Pro minería O sea Lo ha hecho Durante sus cuestiones Claro Y no creo que esté mal Tampoco No pero por supuesto Yo no lo planteo Como algo negativo Es que no tenés Vos nombrame un país En el mundo En que diga No Renegamos de la minería Lo que tenés que discutir Es cómo llegás A un acuerdo Con los pueblos originarios Y de verdad Porque si no Viste Si vos Si tu idea es Explotar La minería Vas a tener que acordar Porque aparte No podés tener Territorios protegidos Desde Jujuy A Tierra del Fuego Tenés territorios Tenemos esa particularidad Aparte como país Que tenés un cordón Ayer estuve navegando En el Delta Ah mira Que buena vida Pero perdóname Ahí había pueblos originarios No Seguramente Lo que te quiero decir Es que todavía restan Algunos cartelitos Que dicen Área de humedales Y vos ves Las islas Están todas Ocupadas Una explotación Inmobiliaria Tremendo Son barrios Y barrios Un boom Un boom inmobiliario ¿Cómo creció eso? Sí Sin embargo Están todavía Los cartelitos Que te dicen Área de humedales Que sería Una particularidad Porque vos me decís Mirá Vivimos encerrados Sobre el mar O sobre el río Bueno Que crezcan las islas Pero la verdad Que mirá Acá tenés terreno Para desarrollar Para el sur O para el norte Tenés Sin embargo Claro Está todo concentrado Y emprendimientos Porque te remitís A lo que pasó Con los humedales En las provincias Del noroeste Efectivamente Claro Porque los humedales No solo vienen A ver Una de las trabas Tiene que ver Con la explotación Del litio Y los gobernadores Del norte Pero también Los emprendimientos Inmobiliarios Sí, sí, sí También El sector agropecuario Por supuesto Por supuesto Bueno Eso traba la discusión De la ley de humedales Con dictamen Ya Hay dos dictámenes De ley de humedales Que nunca llegó a recinto Porque precisamente Los dos grandes espacios Que hay hoy En la cámara Tienen incluso Posiciones Hacia adentro Distintas Y además Son posiciones políticas Digo bueno Y ahora que Ustedes plantean esto Me estoy acordando Del tema alquileres Por ejemplo Donde uno encuentra Coincidencias De los dos bloques Pero que no van A expresar Esas coincidencias Para no romper La unidad De los bloques Y para no Generar una posición Antipática Antes de octubre Por eso son Proyectos Que no llegan Al recinto Claro Importantísimos Además Pero André a explicar A la gente ¿No? Por eso Importantísimos Bueno ¿Cuántas veces Han venido Los sectores Ecologistas A Venir a pedir Que se trate Humedales ¿No? Acá En las inmediaciones Del congreso Sí Es cierto Estaba el Carpincho ¿Me acuerdo? Sí El Carpincho ¿Te acordás? De Nordelta Combatía Me parece que hay Me parece que Sabés que Hay La verdad Un poco O bastante De responsabilidad Está en la dirigencia Que la dirigencia Está saturada La dirigencia política Saturada De encuestas Y mirando la imagen Porque la verdad Lo que te enseñaban En otro momento Los vivientes políticos Es que vos Muchas veces Tenés que tomar Decisiones Que obviamente Vos considerás No una decisión aislada La estudiaste Vos considerás Que es buena Y que hay que seguir adelante Y que te va a generar Rechazo O repudio Por parte de la sociedad Pero será Conjuntural Pero vos no podés Siempre hacer Lo que mayoritariamente Estás pidiendo Porque a veces No es lo más conveniente Y en temas Donde todo el mundo Está diciendo Che hay que hacer algo Por ejemplo Vuelvo a esta entrevista Que publicó La agencia de noticias Telam De Sergio Massa Allí Sergio Massa Habla de la ley de alquileres Y plantea que hay que hacer Modificaciones Que han quedado afuera Este es el tema La ley de alquileres Y la ley de alquileres Pobre Además Pobre La ley de alquileres Por supuesto Pero Como diciendo acá Yo siempre reivindico Al hipovesque Porque no es La ley de él No, no Exactamente La votaron todos De hecho Era un proyecto Que venía del Senado De hecho Tuvo sanción después No, no, no Pero fue retomada De una iniciativa Porque alquileres No arrancó En diputados Alquileres Primero pasó Empezó Inició En el Senado Quedó varada En diputados Diputados le hace Modificaciones Es la iniciativa De la rionegrina Esta senadora De pelo corto Alta Ah La Raburu La Raburu Es de ella la iniciativa No es de Diputados Es de ella la iniciativa Exactamente Esa es la iniciativa Mirá vos Digo Pero Volviendo a esto Que además es incumplible Casi ni se aplica Esa ley La ley La actual ley De alquileres No la aplica nadie No puede ser siempre Políticamente correcto Pero si todo el mundo Está de acuerdo Que hay que hacer cosas Que hay que modificar eso Ahora no quieren No quieren porque dicen No me quiero Comer las putadas Veremos que pasa El 23 de agosto No quiero dejar A la intemperie A los que están alquilando Bajo la Legislación actual Se podría aprovechar Esa sesión convocada Y supuestamente Por los presidentes De los distintos bloques Y trabajar otras leyes Estaría muy bueno Que en las comisiones Abran Los legisladores Y pongan Páginas De donde alquilás Conocidas Y ahí directamente Te salta Cuáles son los precios Las universidades Quedaron Ocho universidades Contrastaban sin tratamiento En el recinto Y te digo la verdad Estamos enseguida Con el doctor Cermelo Pero lo que vos decías Debe de haber Mil modelos de legislación De lo que hacen Con los envases En cualquier ciudad Del mundo Y si tienen un 2% No tienen 3% Quien lo maneja Quien lo regula Debe haber mil modelos El tema es de poder aplicarlo Y que realmente Te paguen ese porcentaje Y esto de que no se te traslada Al consumidor Y vos termines pagando A lo mejor en otro modelo No hay tasa No lo conozco La verdad No se le pide originalidad A algunos proyectos Claro Exactamente Si no copia Una buena copia Bueno a ver Faltan 20 minutos Para el mediodía Estamos con el testimonio Del secretario de Juventud Desde la cámara El señor Cermelo Que decía lo siguiente A ver ¿Qué tal? Buenos días Buenas tardes ya ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah perdón Pensé que era un tape Estamos en vivo Estamos en vivo ¿Cómo le va Cermelo? ¿Qué dice? Muy este ¿Qué tal? Buenos días Yo pensé que Cermelo Había grabado algo Bueno a ver Las mujeres pueden Trabajar y amamantar ¿Qué es eso Cermelo? A ver Tiene que ver con los lactarios Bueno estamos Estamos en el Exacto Estamos justamente En la semana mundial De la lactancia Donde en esta oportunidad La consigna es Amamantar y trabajar Hagamos lo posible Y la verdad es que Queríamos revalorizar Que esta honorable Cámara de Diputados Cuenta con una sala De familia Ahí muy cerca De donde están ustedes Del canal Y también del jardín En donde bueno Está la posibilidad De quien deba amamantar No lo tenga que hacer En el baño No lo tenga que hacer Escondida No lo tenga que hacer De una manera incómoda Sino que pueda ir A un espacio Estar como tiene que estar Y poder hacerlo De manera tranquila Y justamente Esto es una Es una cuestión Que no sucede En muchos ámbitos De trabajo De hecho Hay campañas Hasta de UNICEF Promoviendo Digamos Que se piensen Espacios 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 Que simplemente Tienen que ser Una pequeña salita Un pequeño cuarto Pero para quien Puedan avanzar Lo puedan hacer De una manera cómoda Así que bueno Justamente En esta semana Vamos a lanzar Un material En las redes Del observatorio Digamos Acompañando esta campaña Que es mundial Y también Revalorizando Que la Cámara De Diputados Cuente con un espacio Para esto Disculpame ¿Cómo era antes? Digo Porque la verdad Que yo he trabajado Con miles de mujeres Y no recuerdo El momento De la lactancia Tal vez Yo recuerdo Un ejemplo Del de Victoria Donda Ah, Victoria Donda Acá Acá en la Cámara Sí, la Cámara Sí, también había Alguna otra diputada Pero compañeras Digo Me parece que En algunos casos Lo que harían es Tomarse la licencia De seis meses Y ahí Interrumpir La lactancia Me parece Pero ¿Qué decís Sobre eso? No, lo que uno dice Es que digamos Hoy la mujer Está cada vez más Introducida En el mundo Del trabajo En todos los ámbitos Digo, esto ya Desde hace muchos años Por suerte Cada vez más Vemos mujeres En los medios De comunicación En los distintos trabajos En los ámbitos académicos En la política misma Por lo cual Digamos Eso hace que seguramente Haya cada vez más mujeres Y hay mujeres Que pueden tener La elección ¿No? O de tener una licencia En su casa Con la cantidad De días Que necesiten Y hay otras Que por ahí Pueden decidir Tener unos días Pero también Luego Introducirse Rápido en el trabajo Porque lo quieren Porque así lo desean Y está bueno Y está bueno que el ámbito De trabajo Tenga un pequeño espacio En donde digamos Se pueda amamantar De una manera Como corresponde Creo que se trata Simplemente de eso De dar una opción Una opción Que es económica Una opción Que se trata De tener simplemente La voluntad De querer hacerlo De que el ámbito De trabajo Pueda disponer De ese espacio Así que Nos parece muy positivo Y por eso digo En esta semana mundial Que es del 1 al 7 de agosto Hoy está terminando Esta campaña Nos vamos a sumar Con un contenido Que hicimos Y también vuelvo a decir Y bueno Realizando que la Cámara De Diputados Cuente con este espacio Sí Los otros días Le escuché a una colega A nuestra colega Mariana Carvajal Contando esto Además contando La verdad Que a veces El tema del amamantar No es ni tan grato Ni tan sencillo Ni tan fácil Hablaba con una colega Con Yamila Segovia Que es una colega locutora Que está amamantando Era una nota muy interesante Sobre los problemas Que tenés a veces Claro, sí Que te prende la criatura Que no se prende Que interrumpe Que tenés leche Que no tenés leche Es todo un tema Y te pregunto Esto Digo ¿Cómo está el sector privado Para facilitarte Las salas de lactancia? ¿Está reacio O hay avances? ¿Qué información tenés? Bueno, digamos Hay un poco de experiencias De todo tipo Hay muchos ámbitos En donde Cuando hablamos Hablamos de una sala De lactancia Una sala de familia Hablamos de un pequeño Espacio de intimidad Pero que sea dedicado A eso Y que se lo pueda hacer De manera cómoda Muchas veces En muchos ámbitos De trabajo Pasa Que la persona Va al baño Para poder amamantar Hay una campaña Un tema muy interesante De UNICEF Que dice Vos no preparás La comida en el baño Vos no te alimentás En el baño Entonces Ella tampoco Y el bebé O la beba Tampoco Tienen por qué hacerlo Entonces digo Pasa más que nada Por concientizar Digo De que ir al baño Para hacer algo Tiene una connotación Un poco negativa De esconderse Uno va al baño Para hacer sus necesidades Para higienizarse No para alimentar Ni para cocinar Entonces digo Trata simplemente De concientizar sobre eso Creo que Todavía falta Hay muchas mujeres Que se han acostumbrado A esconderse A hacerlo En el baño Cuando están trabajando También Hay muchas mujeres Que les pasa Que a veces Lo tienen que hacer Por ejemplo En la vía pública Y hay personas Que por ahí Ponen una mala cara Como si estuviera Haciendo algo Antinatural Como si fuera Increíblemente violento Entonces Me parece Que la concientización Nos tiene que atravesar A todos Culturalmente Como ciudadanos En el ámbito del trabajo A que esto es algo Que pasa Las mujeres Desean Y a veces necesitan Tienen la necesidad De trabajar Por lo cual Tenemos que ser respetuosos Y generar los ámbitos Para que lo puedan amamantar Y trabajar al mismo tiempo Ahora Cermelo El tema me parece Es que Está bien Si tiene que haber Sala de lactancias Es porque La mamá Está trabajando Y esa es otra cuestión Difícil de resolver ¿No? Porque hay pocos ámbitos Donde vos puedas estar Trabajando con tu bebé Me parece ¿No? Una cosa es el home office Pero en una empresa En una fábrica ¿Cómo hace con el bebé? ¿No? Por supuesto Pero también Hay muchos ámbitos De trabajo Que cuentan con guarderías O incluso Esta Cámara de Diputados También tiene un jardín Por ejemplo ¿No? Entonces digo En esos ámbitos Donde se puede trabajar Y amamantar Al mismo tiempo Es importante Digo Que se cuente Con ese espacio Vuelvo a decir Como una opción más ¿No? Digo En un mundo ideal Digamos La licencia Debería contener Los días necesarios Para que una persona Pueda Amamantar Y tomarse los días Que desea Pero en los lugares Donde debe ir a trabajar O donde es el deseo Porque tiene muchas Obligaciones laborales Un cargo de mucha responsabilidad En general Ese cargo de mucha responsabilidad Puede conllevar Que el lugar Tenga por ejemplo Una guardería O tenga un jardín Bueno Ahí es donde Tenemos que decir Bueno También tiene que estar El espacio Para que puedan amamantar ¿No? Te pregunto Cermelo Que se está dando La discusión ahora En la Cámara de Diputados De las licencias parentales Y también Las licencias laborales Modificar un poco El cuadro de licencia Si este tema El de la lactancia Y el trabajo Está siendo considerado En ese proyecto de ley Si tenés idea De eso ¿No? Mirá Nosotros no No hemos visto Ese proyecto Todavía no No nos ha llegado Seguramente Lo vamos a analizar Si creo que En el marco De discusiones Cuando se establece Que hay que cambiar Determinado Status quo Nosotros somos De la visión De que no tenemos Que cambiar Status quo Para volver Para atrás Me parece Que los derechos Sean derechos Laborales O sean derechos En cuanto a las licencias Maternales Y parentales Digamos Tenemos que Construir una base Desde lo que hoy Tenemos Y ampliarla Y esa ampliación No necesariamente Tiene que ir Contra nadie No significa Que es ir Contra un empresario Que es ir Contra alguien Que da trabajo Simplemente Significa Proteger A quien no tiene Tú desde la Cámara de Diputados. Federico, muchas gracias y hasta cualquier momento. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos. Faltan apenas 10 minutos. Yo estaba haciendo memoria y la verdad que no... He trabajado con muchas mujeres, pero no me ha tocado. Porque el tema que pasaba eso, generalmente son madres, esperan 6 meses, utilizan la licencia, y cuando vuelven, digo, y mi ámbito ha sido siempre o un canal de televisión, o una redacción, o una radio, ¿no? O mujeres. Tampoco puede... El periodismo ha tenido siempre mucha presencia femenina. Pero tampoco, digo, hay lugares para que esté un bebé esperando, ¿me entendés? No, no, no. Así que... Igual la lactancia supera... La que recuerdo, amamantaban 6 meses, cortaban la... Sí, que no está bueno eso. No está bueno. Recomiendan mucho más tiempo. El promedio es un año. Y hay algunas mujeres que siguen hasta los 2 años. Pero yo no recuerdo salas de lactancia en radio. Sí he conocido muy buenas guarderías. Más en el sector público o en el sector privado. Sí, sí, sí. Radio Nacional pienso que hay, pero sí, dentro del baño de mujeres, por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. Así que bueno, pero me parece que pasaba eso. El tema de que por eso no recuerdo... Salas de lactancia en algún lugar he visto, pero no recuerdo... Porque el tema es el bebé, sería como un tema. Que es una cuestión complicada. Y como nosotros ni siquiera lo tenemos en cuenta, digo. No. Digo, perdóname, el tema del bebé es como una extrañeza, una rareza, porque hasta hace 10 o 20 años era muy común el cigarrillo en cualquier redacción. Sí, claro, en los espacios cerrados. Totalmente. 20, 20 te dirías. No, impensable, impensable. Impensable. Que alguien fume en un lugar cerrado. Bueno, tenemos en un ratito el homenaje a un diputado fallecido, un nombre muy querido, así que tenemos imágenes en cualquier momento. Pero bueno, esto es más o menos el resumen de lo que está aconteciendo. Bueno, ahí está. Dicen que está la foto del diputado fallecido. Lo vamos a apreciar en un ratito nada más. Se trata del diputado Julio Ferreira, un hombre de la provincia de Jujuy. Ahí está. Tenía 82 años. Había nacido en el año 42 Ferreira. Y había sido, efectivamente, titular del registro civil de su provincia. Y era como un outsider en la política jujeña, ¿no? Criticaba al peronismo, criticaba al radicalismo. Claro, y además ahí tenés, por un lado, a quienes hoy comulgan con el gobernador, con Gerardo Morales, tenés también a Milagro Sala. Entre paréntesis, falleció también ayer el marido, un viejo periodista de La Nación. Sí, sí, sí. El marido de Milagro Sala. Totalmente, corresponsal de La Nación. No, porque falleció el hijo también. El hijo falleció hace un tiempo. Pero ayer falleció el marido, un hombre que yo lo conocí mucho, como era el corresponsal de La Nación. Creo que se conocieron haciendo notas. Además, mirá, Milagro Sala y La Nación es una historia también muy particular. Poco conocida, poco conocida. Pero sí, sí, sí. Qué mezcla. Noro, el apellido. Noro. Estuvieron juntos mucho tiempo. No era el padre de este hijo fallecido. No era el padre. Y acá tenemos el recuerdo, entonces, del diputado Ferreira, un hombre que había sido titular del registro civil de la provincia, que había llegado a la política hace no mucho tiempo. Cuatro años. Fue candidato a intendente. Y siempre muy crítico a intendente, efectivamente. Ahora, en las últimas elecciones también, sí. Una persona con mucha bonomía en el trato, ¿no? Sí, sí. Y un hombre que hasta se... Hablaba con nosotros, habló muchas veces. Exactamente. Hemos hablado con él. Siempre a de menos, siempre. Ahí está el tuit. El tuit de Cecilia Morón, la presidenta de la Cámara de Diputados, ¿no? Perfecto. Julio Daniel Ferreira. Acompañemos a la familia en este muy difícil momento. Hace no mucho tiempo lo crucé por algún pasillo. Estuvimos hablando con Ferreira, que era un hombre como muy vital, ¿no? Sí, muy vital. Muy vital, muy vital. Así que, bueno, esto... Una pérdida importante, ¿no? Sí, sí, sí. Habrá que ver, queda poco tiempo, habrá que ver quién le toca reemplazarlo. Estaba, estaba el dato. Y era un rara avis, porque había estado, reitero, al margen de toda la rosca del peronismo jujeño, ¿no? Que hace ya mucho tiempo, casi 10 años, acordó gran parte del peronismo jujeño. Un acuerdo importante con Gerardo Morales, el vicegobernador era peronista. Siguen en ese acuerdo, convalidaron la reforma de la Constitución. Y él estaba ni con Milagro Sala, ni con los cercanos a Morales. Estaba solito con sus reivindicaciones el diputado Ferreira. Se llama Carlos Daniel Cantero. Mirá vos. Es quien va a reemplazar a Ferreira. Es del Frente Renovador de la provincia de Jujuy. Respetando, por supuesto, la paridad de género. Ahí estamos. Que es ley en la Cámara de Diputados, por supuesto. Y el abrazo, ¿no? Carlos Daniel Cantero. A los familiares de Ferreira. Ahí estamos. Te cuento un poco de Cantero. Cantero es productor y asesor de seguros. Y en el 2015 tuvo una habilitación por cinco años en los términos de... Que es lo que rige y controla las entidades de seguro. Bueno. Bueno, ahí estamos. El señor Gastón Fiorda. Gracias, Gastón, querido. Hasta cualquier momento. Esa es Verónica Benahim. Benahim, nos estamos viendo. Hasta mañana. Nada más. Gracias. Enseguida la continuidad con el señor Horacio Embón y compañeros. Gracias. 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 Gracias.